Suba tu mano, suba tu mano, suba tu mano, si eres de los cardenales, suba tu mano, suba tu mano. Hola que tal amigos, desde el nido de los Cardenales del Ara, les doy la bienvenida a las entrevistas cardenaleras. Hoy me acompaña el surdo Edwin Escobar, Edwin te doy las bienvenidas a lascámarasenagorado.com y felicitaciones, primeramente porque tenías un tiempo sin verde, aperturando la lomita de los Cardenales del Ara. Lo hiciste el sábado ante el Carines de Anzoategui con cuatro guinis en blanco, ¿cómo te sientes? Mira, te quedo muchas gracias, de verdad que me siento muy bien, primeramente por ayudar al equipo que me hacía bastante falta. Ahora espero una próxima oportunidad. Y de verdad que estoy haciendo lo máximo, todo lo que da de mi parte por ayudar al equipo. Eres uno de los prospectos de los lanzadores del equipo crepuscular. Tienes un batallón por delante, pero también tienes muchas restricciones en el equipo grande. Cuéntanos cuáles han sido eso, porque desde el 2010 hasta el 2011 no deberíamos pichar con tanta frecuencia. Ahora vienes con más restricciones en comparación con lo que tuviste el año pasado. Sí, la verdad, como tú dices, he tenido bastantes restricciones más que todo este año, porque todas las restricciones, pide mucho guinis y el equipo de San Francisco no quiere que me tenga bastante guinis aquí en Venezuela. No quieren una tipo de lesión, no es eso. Me están cuidando y creo que después que se me cae la cantidad de guinis que tengo, no sé si me darán más guinis o no sé, habrá que hacerle una llamada, a veces sigo con el equipo, me pararán. Oficialmente en tu cuenta llevas 18 guinis lanzados, ¿cuánto te quedan? Me quedan ya 7 guinis, creo que sí, 7 guinis, si no me equivoco. Y vas a luchar con San Francisco personalmente, porque quieres quizás guinis aquí con Cardenales ayudarlos para los play-offs. Sí, mira, esos son los planes, he hablado con Marge, con la experiencia, de que el equipo necesita, pero yo ahora mismo no sé si faltan más guindinores. Y quiero que voy a hacer una llamada al equipo, a ver si me da permiso para seguir con el equipo o parar, no sé, a ver la respuesta del equipo. Te veíamos desde que llegaste a esta temporada como un poco flojo, porque venías de un relevo a partir del sexto, en ese equipo, pero tú eres un abridor, ¿qué tanto puede afectar eso? De ser un abridor nato a un relevo, explícale a todas las personas que nos van a ir. Mire, como todos pueden saber, estaba relevando, tenía más de dos años y medio que no relevaba un partido. Mi rol natural es abridor, voy de menos a más, y como relevo tengo que venir a dejar todo un guini o un bateador, y de verdad que me estaba afectando un poquito, porque tenía mucho tiempo sin relevar partido. Y de verdad que tienes que cambiar la mente, tienes que cambiar todo, tienes que pensar diferente. En cambio, como abridor, tú mismo comienzas el partido, y si te metes en problemas, tú mismo tienes la oportunidad de salir de eso. Y de verdad que me dieron la oportunidad el viernes, el sábado, y me fue bastante bien, gracias a ti. No completaste tu victoria, te fuiste con cuatro innings en blanco. ¿Alguna pequeña molestia, alguna frustración, porque te querías llevar tu primer juego ganado, o fue lo que decidió el manager, fue lo que tuve sin poner, o no le rogaste simplemente? Mira, desde el principio tenía 50 de nacimiento nada más, porque tenía mucho tiempo sin abrir un juego, y de verdad que quería salir al quinto innings, pero me lo prohibieron porque después de eso no sabía si tuvieron la presión o el cansancio, pero de verdad que los cuatro innings fueron bastante buenos, yo al equipo, y también nos tuvimos que llevar la victoria. Ahora un mensaje a todos los carnaleros que nos visitan portagüera.com, que esperan, que les va a brindar a Irma Escobar en estos partidos que quedan del todo contra todo, y que le pides tú a esa fanática de pasar un partido. Mira, aquí estamos trabajando duro, estamos trabajando fuerte por conseguir la victoria, el equipo lo necesita bastante, los jugadores estamos unidos, trabajando duro, y la verdad que le pido a todas esas fanaticadas que confíen en nosotros, que vamos a echar para adelante, estamos trabajando por eso, para meternos en la clasificación. Esto fue la su entrevista cartelera, muchísimas gracias, Irina Escobar. Sube tu mano, sube tu mano, sube tu mano, si eres de los generales, sube tu mano, sube tu mano, sube tu mano, que no tenemos rivales, llegó el equipo con mayor afición, hemos quedado cuatro veces campeones.